Música Hola, bienvenidos al canal de Richie en esta ocasión les traigo el tutorial de esta bonita canción de esta divertida canción que se llama el carnavalito es una canción bastante simple bastante sencilla de tocar ya que lleva solamente dos acordes esta canción es especial para principiantes que apenas empezamos a agarrar nuestra guitarra y queremos practicar nuestros cambios de acordes y además nos va a servir mucho para coordinar los movimientos de la mano derecha con los movimientos de la mano izquierda si te gusta la idea de aprender a tocar el carnavalito quédate con nosotros comenzamos los dos acordes que vamos a utilizar son los siguientes vamos a empezar con este acorde que es el acorde de la menor esto es la menor así como se ve en pantalla la menor luego el segundo acorde que vamos a utilizar después de la menor es el acorde de mi mayor lo único que tenemos que hacer es levantar los dedos y conservar la misma figura y recorrerlos una cuerda hacia arriba de esta forma este es el acorde de mi en mi mayor entonces y de aquí de mi mayor nos vamos a regresar nuevamente al acorde de la menor de esta forma y así vamos a estar alternando los dos acordes de la menor a mi mayor y de mi mayor a la menor y se van a estar repitiendo estos dos acordes durante toda la canción y el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente es decir es un rasgueo que consta nada más de cuatro golpes vamos a empezar aquí en el acorde de la para tocar el primer verso de la canción vamos a empezar en el acorde de la menor y vamos a hacer lo siguiente son cuatro golpes nada más vamos a empezar con estos tres dedos medio índice y anular vamos a dar un golpe hacia abajo luego hacemos un silencio y enseguida damos con el índice hacia arriba y por último dos golpes seguidos hacia abajo con estos tres dedos son cuatro golpes nada más repitiendo abajo silencio arriba y eso vamos a hacerlo dos veces aquí en el acorde de la menor dos veces y luego nos pasamos al acorde de mi mayor de la menor a mi mayor y hacemos también dos veces el rasgueo ok y luego nos regresamos nuevamente a la menor y hacemos lo mismo dos veces y luego otra vez en mi menor y así vamos a estar alternando vamos a practicarlo y ahora si agregamos la letra del primer verso quedaría de esta forma y luego el segundo verso se tocaría de la siguiente forma es decir vamos a dar los mismos vamos a empezar aquí en la menor y vamos a dar los mismos cuatro golpes pero el último golpe no lo vamos a dar en la menor sino el último de los cuatro golpes lo vamos a dar en el acorde de mi de esta forma vamos a dar hacia abajo primero luego hacemos el silencio damos arriba abajo y antes de dar el último golpe el último hacia abajo cambiamos el acorde al acorde de mi mayor y damos el golpe hacia abajo ok repitiendo ok y el último golpe es en el acorde de mi mayor ok nuevamente y luego repetimos y luego Y ya uniendo los dos versos quedaría de la siguiente forma. Y ya uniendo los dos versos quedaría de la siguiente forma. En especial para aquellos que empiezan con la guitarra. Si te gustó, si te sirvió este video, no se te olvide regalarme un like. Aquí en la pantalla están apareciendo algunas tarjetitas. Si tú le das clic, te va a llevar directamente a ver otros videos que he hecho también para principiantes de guitarra. Te invito a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.